Prueba de grabación con la cámara frontal con el Samsung Galaxy Grand Prime. Estoy grabando con la máxima resolución, que parece ser que son 1.280 x 720, vamos, 720 prontos. Y voy a enseñaros un poquito qué calidad da. Estoy hablándole más o menos a un palmo, dos palmos, al micro. Aquí vamos a ver un parque. Vamos a ver. Por lo que veo, se ve muy saturado de blancos. Vamos, continuando grabando. Bueno, si no salgo yo tampoco pasa nada. Ya me conocéis bastante. Y aquí estamos viendo más o menos... ...cómo pasa el rato aquí la gente. Le he desactivado el modo belleza que también tiene. Y la cámara frontal, esta para los selfies, es de 5 megapíxeles. Vamos a ponernos aquí. Me veo muy sobreexpuesto, la verdad. Muy, muy sobreexpuesto. Mucha luz. Coge mucha luz. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. A ver. No autoenfoca esto. Si es así, no olvidéis darle el me gusta. Compartidlo en las redes sociales con vuestros amigos y amistades. Suscribiros a mi canal. Lo podréis hacer pinchando en el enlace ahí arriba. En el botón de ahí arriba. El botón rojo. O bien, si utilizáis móvil, bajo en la descripción os dejaré el enlace. Para que podáis hacerlo. Bueno, un saludo. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. Ahí pongo el dedo. A ver. De acuerdo. Un saludo.